No olvides que los métodos de estudio requieren de constancia y apropiación. Es pertinente que identifiques horarios, lugares, técnicas y diversos recursos de apoyo que propicien tu concentración y aprendizaje. Construye e implementa un método de estudio que incluya tu estilo de aprender, tus posibilidades y tus propios ritmos. Cada semestre y cada materia traerán exigencias y retos diferentes, por lo que es importante que seas flexible, creativo y recursivo. Recuerda los servicios que te ofrece desarrollo estudiantil, como asesoría en técnicas de estudio, consulta académica y consulta psicológica. Estos son apoyos institucionales creados para aportar a tu proceso de aprendizaje que con tu dedicación y compromiso te pueden ayudar a alcanzar los logros que te propongas.